Más de 700 beneficiados de distintos municipios como Canacín, Espita, Oscuzcap, Ticul, Peto, Omún, Motul, Progreso, Ticimin y Mérida ya cuentan desde hoy con la documentación que acredita la propiedad de sus terrenos tras recibir de manos del gobernador Rolando Zapata las escrituras que dan certeza jurídica a sus predios. Dicha entrega se llevó a cabo en el Gran Museo del Mundo Maya para que por medio de una ceremonia el mandatario otorgara 188 títulos de propiedad a igual número de familias. Es una de las prioridades de nuestro gobierno, lo hemos establecido como un compromiso, lo hemos establecido como un compromiso expreso pero uno de los objetivos también de nuestro plan de gobierno, hacer un proceso permanente de regularización de predios en diferentes municipios. No es una tarea sencilla, es una tarea que implica mucha dedicación y por eso reconozco y agradezco el apoyo de los ayuntamientos, el apoyo de la participación de los ayuntamientos, de las propias instancias del gobierno federal, de todos quienes hacemos un gran equipo para que hoy ustedes puedan tener este título de propiedad, puedan tener en sus manos este documento que acredita que ese terreno, que ese predio donde ustedes han vivido o tienen la posesión desde hace 10, 15, 20, 30 años o más, ahora sí, no sólo de acuerdo con la realidad, sino fundamentalmente de acuerdo con la ley, es propiedad legítima y legal de cada uno de ustedes. Progreso Hoy informa.